Bueno, buenas noches, bienvenidos a la quinta edición del Festival de Tango del Pirollismo. Mi nombre es Pablo Correllevar y hace unos cuantos años, cinco años, tuvimos un sueño acá con la gente del CAE y con mi compañero y amigo, como Ardílis Calegande, que le pido un fuerte aplauso. Hicimos hacer un festival que básicamente, esencialmente, no poco, nos identifique como músicos de la provincia de Buenos Aires, con nuestro núcleo epicentro aquí en el conurbano bonaerense, y lugar que no encontrábamos nosotros, así que decidimos crearnos. Y este querido CAE, este querido Vitorio Padre Urbe, nos salió a las puertas, allí por el 2017, y dijimos, bueno, tenemos que convocar a toda la gente que nosotros creemos que nos identifica el tango y todo el piroyismo, creemos que el tango es parte del piroyismo, y como vocero de él, tenía que estar en el payador. Entonces convocamos a los payadores, a los cantores, a las orquestas, a las agrupaciones de cámaras, etc. Pero el padrino tenía que ser una de las figuras más importantes que queremos nosotros, que tiene la música argentina, y para ser específico la música de la provincia de Buenos Aires. Y por eso decidimos que nuestro padrino sea Omar Moreno Palacios. Y este año es muy difícil hablar, es muy difícil entrar acá, porque este lugar lo ocupaba él. Y bueno, lo ocupaba la base, así que sigue par. Sí, Omar no solo tuvo la generosidad de aceptar ser el padrino, sino que estaba súper ocupado con el festival, empujaba, opinaba, decía, nos peleaba, y nos enseñaba y le pedíamos un montón. Y él era el encargado de abrir, siempre, ¿no? Entonces, hace apenas nueve meses, hace cuatro días, se quedaron nueve meses diciendo que no está. Es una cagada, porque parece que fue hace... Y entonces decidimos con Pablo hacer un mini homenaje, que vamos a presentar algunos pocos temas de él. Por supuesto, quiero decir que Omar es la figura, a mi entender, más representativa, más importante de la cultura de la chingua campeana, por lejos al resto, como compositor, como poeta, como guitarrista, como cantor, como todo, como figura, como conocedor. Por eso nos parece tan importante que haya sido el padrino del festival. Y quiero decir una breve cosa más respecto al epicentro del festival. Yo soy nacido y privado de mi amada, Temperley. Pablito es de Almirante Brown, precisamente en Don Orión, pero ahora vive acá, Monsen, en el Partido de la Mazamora. Y nosotros estamos convencidos hace muchos años que en el Conurbano Sur ocurre algo, no voy a decir mágico, porque en realidad es de transmisión cultural, como diría nuestro amigo Horacio Virano, que está por ahí, la aportación cultural y la transmisión. En el Conurbano Sur está el epicentro del criollismo, pero sin duda puedo dar una lista interminable, empezando por uno de los palacios que vivió más de 40 años en Térpolis, como recordó de la mi casa. Puedo hablar de Horacio Virano, que mañana va a haber un reconocimiento a él. Así que al que no tiene entrada mañana, le recomiendo que venga mañana para ver esa situación, que va a ser muy linda. Puedo hablar de gente como acá, Dos Cuadres, había visto como Carlos Borría, Mario Pardo, Alberto Gómez, Julia Vidal, Julio Sosa, no sé, hoy va a estar acá Marta Zun, a Sina Sarandí, digamos. Hoy va a estar acá David Ocár, uno de los calladores estrella y amigo del festival, desde San Vicente. Y así la lista es interminable. El Conurbano Sur, o podríamos decir, del río Chuelo hasta pasando el río Salado, de donde también viene Pablo Osorio Díaz, está la surería y el criollismo más puro, que también es Tanguero. Por eso es importante que esto ocurra acá, por eso militamos tanto la cuestión de que CAE, que Dario Gómez nos dé este espacio, para invitar a la gente que es de más allá, o de más allá, y que venga y estamos con Pablo, orgullosísimo de poder hacer este festival. Y recién tocamos Huellas sin Huellas, tomamos los dos palacios, lo primero que grabó Omar en su vida, en el año 68. Después Huellas de Santa Rosa, música de Omar, letra de López Riverol. Después tocamos lo que es lindo, que le damos un disco, de Omar, al tercer hombre, que tiene letra de gran Pedro Molocchi y músico de Omar. Y ahora vamos a tocar otras cosas. Bienvenidas y bienvenidos a este festival. Difundan, cuéntenos a este festival. El año que viene traigan mucha gente. Porque el hombre... Una cosita más. El video que vieron fue a Omar acá, en su tercera edición. El año pasado nos estuvo compariendo en la virtualidad también. Pero estamos orgullosos del auditorio que haya transitado todos los terceros viernes de cada mes y el fogón en este mismo escenario. Y uno que nunca faltaba y que siempre estaba ahí como ladero, era justamente Jorge Brón. No estaba por casualidad Jorge Brón acá. Se merece estar en este lugar y quería estar reconciliando también. ¡Vamos! Y a la izquierda, Jimena Gómez, para que invito su fuerte acción. ¡Vamos! 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 Pero ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Pero merecía acá en la llamada campeona, ¿qué también es el tema? Que aparte es parte de la organización del festival, parte de todo lo que ven lindo del festival en general lo hace ella. Nosotros podemos ver más, pero no sabemos decir ni nos traves. Bastante que estamos... Sí, perfecto. Se habrá volteado los amadores, pero bueno de la guitarra, que animar a por el gobierno de una máquina silencio, y pasar las cosas peores, sin suplendarse un instante, se volteaba por delante, sobre las mismas costillas, a su vienta y brillar, correr, y bacalarios, y a su cuarto mando el tropeo, y ganó los banderetes, no ver un marco y quinete, que durante el rincón te acó. Aún, cuasi lo mató, largándolo como globo, y si no ese peón de copo, que salvó la vida gata, fue el marco en las patas, alargándolo en un corpón. Jorocoveando por derecho y gritando al lechón, a cada brinco un signo de son, que deja el desecho, se volaba el poco estrecho, y la creí toda revuelta, en la cabeza floja y suelta, lo menos que el remolino se apretaba, que el minoparco, comía la vuelta, no conocía el reservado, en la alta de los campos, como dicen en el guatecampo, en las costas del pescado, ahí funcionaba el jugado, y había corto y pulpería, dos veces al mes había, pasando yo con la cadena, cuando estaba en la cajera de Juárez, a lo peguía, y allí lo dejó guinarle al pasar por un arreo que llevaba, según tenía un paracota de la masa, y no lo volvió a buscar, el pobre ánima bendita, porque a causa de una cita, un talibor y un pollazo, lo mató dentro de un plazo, vaya por la marchiquita, y cuándolo en esa ocasión, que al pasar yo me arrestaba, viene puesta y me regala, ese caballo, el patrón, nunca suegra un mancarón, a un mayoral de gadera, pues sea ese como quiera, igual le saca provecho, ya me alcanza, luego al pecho, vuelta en tu cuarto cualquiera. Con el hogar enterito, llegamos a la otra ponte, que estaba justo en la costera de la marchona, en la esquina con osito, se vivía como si tal, y al lugar lo de San Pascual, estancia del bajo el carro, a aguacro, cierre el perro, menos tuvelo con rara, si salió un guapo en tener, cansarse se viva cuando, si se hizo como jugando, no se dejo a bien, es, y su entrecuenta está bien fiel, como por allí se ve, pues el camino va bien, entre la sierra y la tinta, y se se vivía como si tal, por ver lo más del que queda. ¡Gracias!